791 gramos de cocaína y marihuana equivalente a 418 dosis avaluados en 1.754.000, varios embalajes para la droga y 185.000 pesos en efectivo producto de la comercialización fue el resultado del allanamiento realizado en las últimas horas por la policía a tres viviendas en el barrio San Yud, en el que se logró la captura de cuatro personas. Las órdenes de allanamiento y de registro fueron emitidas por la Fiscalía 42 seccional Buenaventura por el delito de tráfico, porte y fabricación de superfaciente, la droga incautada, dinero y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 50 seccional de Buenaventura para su respectivo proceso de judicialización.